Este, hay estadísticas que indican que hay una relación positiva entre la cocina y la salud mental, y ya que estamos celebrando el mes de la salud mental, quería preguntarte, ¿cómo empezó tu pasión por la cocina y cómo sientes que te ha ayudado a ti en tu salud mental? Tiene todo, 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 pero todo que ver con mi salud mental, el hecho de que cocino todos los días, Carmen ahorita se va a atacar de la risa, va a decir, Toñito no te he ayudado para nada, pero, este, a mí, escúchala, oye, preciosa, es mi hermana, amiga, ¿qué te puedo decir? Es como mi hermana, pero bueno, este, yo te puedo decir personalmente, esa estadística aplica a mí en todos sentidos, yo, de hecho, en la cocina la encontré sin querer queriendo, este, y fue una situación en la cual yo estaba sufriendo mucho de, pues, por así decirlo, pues, cuestiones emocionales, este, no estar, este, contento en mi propia piel, yo sé que suena muy, muy dramático esto, pero es la verdad, y la cocina se convirtió, para mí, en una terapia que hasta el día de hoy es, sigue siendo una terapia, ¿no? Ahora sí ya lo practico más como un deporte, porque me hace muy feliz, y me hace mucho más feliz ver a la gente feliz, entonces, esta cuestión de, de, de hacer algo, con lo cual, trabajas, pues, muchas horas, este, lidereas con mucho estrés, lidereas con mucho, mucha ansiedad, pero llegas a tu casa cansado y orgulloso a la vez por lo que hiciste, y sobre todo lleno tu corazón, porque sabes que hiciste algo incontento, entonces, todo esa mezcla, haciendo, respondiendo tu pregunta, a mí me ayudó muchísimo en mi depresión, que padecí durísimo, me ayudó muchísimo en mi ansiedad, eh, esta, esta, este ejercicio tan hermoso de, con tus manos, eh, lograr algo, ya sea una cocción larga o algo rapidito, eh, y dárselo a otra persona, que aparte de hacerla feliz, pues, estás nutriendo, eh, se me ha hecho para mí una práctica de terapia, para mi salud mental, eh, que hasta el día de hoy practico, y siempre lo he dicho, y lo vuelvo a repetir, cocinarle a otro ser humano, es la manera más noble y pura de darle felicidad y amor, siempre.